En una publicación del diario El Mercurio se dio a conocer la última minuta que el gobierno ahí está trabajando con la Central Unitaria de Trabajadores y los Gremios Empresariales. Esto cuando solo faltan cuatro días para el envío del proyecto de reforma laboral al Congreso. Queremos conversar un poco más sobre este tema. Nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Munker. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, pues. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo estuvo el día? ¿Bien en familia? Sí, muy bien. Muy bien en familia con los hijos. Así que contento. Disfrutando. Feliz. Como pocas veces. Tranquilo. Esta es una fiesta más familiar. Así que muy bien. ¿Y cómo le cayó en Navidad esta minuta de trabajo? Yo me había juntado la semana pasada. Me había juntado hace dos días con la ministra del Trabajo y básicamente la minuta reproduce lo mismo que ella me dijo. Así que no me vi sorprendido. ¿Ah, no? No. Uno se sorprende porque esto estaba en el programa Gobierno de la campaña de Michel Bachelet. Hace un año, ha pasado un año, y todavía hay puntos importantes que no se resuelven. Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo se necesita para resolver esto? Ahí uno es capaz de adivinar el tironeo que hay dentro de la nueva mayoría entre la CUT, entre los parlamentarios. ¿Es mucho el tironeo? ¿Cuál es el límite de eso? ¿Que queremos que se paralice la faena o queremos que se paralice todo menos los lugares más importantes del proceso productivo? Eso no lo tienen claro. No tienen claro el concepto que va a haber en torno a eso. Yo personalmente creo que cualquier derecho a huelga que yo tenga no puede afectar el trabajo de mi colega. En muchas empresas, un sector de la empresa se va a negociación colectiva y el otro no. Entonces si yo por mi huelga paralizo toda la empresa, le puedo hasta perjudicar el desarrollo a colegas que ya, por ejemplo, tienen un contrato vigente. Entonces yo siento que en esto siempre, siempre hay que verar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero nunca pasar por arriba de la libertad de otros trabajadores que pueden tener el contrato ya negociado. Pero diputados, si uno dice, bueno, fin al reemplazo en la huelga, es como muy clara la frase. Yo no sé qué tipo de interpretaciones pueden haber en términos de que entonces hay una letra chica que va a regular un poco este tema, porque si me dicen fin de reemplazo en huelga es porque no hay reemplazo en huelga. Pero al parecer, por lo que desprendo, es que si se está empezando a trabajar, ¿cuáles serían las excepciones? Pero mira, es que el tema es un poco más complejo. Pongamos un ejemplo. Si en este canal se da a huelga los camarógrafos, uno podría decir, yo puedo poner un camarógrafo electrónico para que los periodistas puedan seguir trabajando mientras dure la huelga. Claro, aunque salga mucho más cara la producción de ese programa, uno con eso evita que se paralice el canal. O en alguna otra empresa pueden haber trabajadores que se fueron a huelga porque están negociando mejores condiciones laborales y es legítimo que lo hagan, y hay otros trabajadores que ya negociaron y que están bien. O negociaron, por ejemplo, hace seis meses atrás. Significa que va a aparecer toda la empresa y incluso los trabajadores que no quieren irse a huelga, que no están negociando, también tienen que irse para la casa. Yo creo que esos son los temas que hay que zanjar. Yo creo que al final todas estas medidas tienen que ser a favor de que la empresa le vaya bien y a favor de que al trabajador le vaya mejor. ¿Pero qué pasa con las empresas que definitivamente, sí, claro, hay empresas que sí negocian, que sí cuidan a sus trabajadores y que llegan a cuartos. Pero hay otras también que sabemos que no. Y que la única forma que tienen los trabajadores de presionar estas empresas finalmente es eso, o sea, llevarlas a que simplemente no puedan seguir trabajando. ¿Qué pasa con ese tipo de empresas entonces? ¿Se va a distinguir por tipo de empresa, qué negocia, qué no negocia? No, yo sostengo que en Chile si hay un desafío que tenemos pendiente, tenemos que jugarnos todos por eso, es a que haya más negociación colectiva. Es bajísimo el nivel de negociaciones colectivas que hay en Chile, es muy bajo. Por de pronto mucho más abajo que el promedio de la OECD, que son los países con los que nosotros siempre nos comparamos. Y cuando se negocia colectivamente los trabajadores efectivamente logran un mejor ambiente, logran que se les suba el sueldo, logran mejores condiciones laborales. La pregunta es, en aquellas empresas, por ejemplo, donde el 90% de los trabajadores decidió no afiliarse al sindicato, ¿el único que puede negociar colectivamente es el sindicato? El gobierno quiere que sí, que sólo el sindicato negocie colectivamente. A mí me parece que eso es un error. Porque los trabajadores tienen la libertad, y siempre van a tener, de decidir si se afilen al sindicato o no. Y si libremente deciden no afiliarse al sindicato, nadie puede deprivarles el derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales. O es que acaso la condición para mejorar el contrato de trabajo es afiliarse al sindicato. Eso sería pasar por arriba de la libertad de los trabajadores, que en ningún caso creo que tiene que ser algo impuesto. Ojalá que, y nosotros le propusimos a la ministra una batería de incentivos para fortalecer el mundo sindical, para que haya más sindicatos y mejores sindicatos. Pero yo nunca puedo finalmente, con ese objetivo, obligar al trabajador a amarrarlo, a que se vaya al sindicato, porque a lo contrario no le sube el sueldo. Eso sería absurdo. No, pero diputado, entendiendo ese punto, pero ¿qué pasa si yo potencio o los sindicatos? Sí. Como usted dice, los potencios bien potenciados. Pero resulta que los que no están sindicalizados también pueden negociar. ¿Qué pasaría con esta guerra, entre comillas, de poderes, de quién negocia con quién, o quién puede paralizar o no una empresa, finalmente? ¿Eso no traería más problemas al interior de la empresa? Yo creo que definitivamente no, porque... Considerando, perdón, que la empresa eventualmente le puede entregar más beneficio a los no sindicalizados. Bueno, pero aquí lo que pasa es que en Chile hay normas de prácticas antisindicales que hay que aplicarlas con rigurosidad. ¿No se aplican en Chile bien? Yo creo que algunas no, y soy partidario de que se corrija. Y en parte no se aplican porque la fiscalización de esto le corresponde a la dirección del trabajo y es completamente insuficiente. Pero si uno deja de lado las prácticas antisindicales, las sanciona duramente, las fiscaliza como corresponde, es perfectamente posible que en una empresa dos sindicatos, por ejemplo, negocien cada uno por su cuenta, como ocurrió hoy día, o un grupo mayoritario de trabajadores se organizen para negociar colectivamente mejores condiciones y todo funciona muy bien. Todo funciona, a mi juicio, de forma amigable. Lo que no se puede hacer, por lo demás, esto que estoy planteando yo, ni siquiera es contrario a la OIT. La Organización Internacional del Trabajo promueve que puedan existir grupos negociadores en la medida que no se afecte directamente a los sindicatos. ¿Qué es lo que sería feo? Por ejemplo, y habría que prohibirlo, que la empresa haga una negociación colectiva con el sindicato y le da una condición X de incremento. Y después un grupo de negociadores le da el doble, sin haber ningún fundamento. Eso sería práctica antisindical y sería sancionada. Pero si la negociación está en términos razonables de ambas partes y en términos objetivos, ¿por qué, insisto, obligarle al trabajador a afiliarse a un sindicato si él tendrá sus razones para no hacerlo? Yo pregunto una cosa. ¿Alguien puede hoy día explicar por qué más del 80% de los trabajadores decide libremente no afiliarse a un sindicato? Eso es porque tenemos que mejorar los sindicatos mucho. Y ese es el desafío de esta reforma. Por eso hay una parte de esta reforma que me parece bien. Potenciemos mejores sindicatos en Chile. Pero también mantengamos la libertad de los trabajadores a que, si deciden no afiliarse, igual puedan pelear al interior de la empresa o incentivar negociación para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Usted cree entonces que la CUT ha jugado el rol que corresponde en esta negociación? La CUT es una parte de esta conversación. La CUT muchas veces se arroga el derecho de representar a todos los trabajadores y la verdad que la representación de la CUT es bastante baja si uno ve el universo de trabajadores en Chile. En Chile hay 3 millones de trabajadores o que no están afiliados al sindicato o que esta reforma les da lo mismo porque son trabajadores independientes, porque no son asalariados o porque trabajan en empresas donde no se pueden formar sindicatos de acuerdo a la ley chilena. A ellos también hay que darles una respuesta. Ellos tienen derecho a exigir reformas laborales que los ayude. Entonces, mire, no lo habíamos dicho al comienzo, la primera reforma laboral que hoy día Chile necesita es una que defienda el empleo y que proteja el empleo, porque resulta que nadie habla de que en Chile se están perdiendo más de 100.000 empleos al año, en el último año, y esta reforma laboral no hace nada para cambiar eso. Entonces, uno dice, bueno, el derecho a los sindicatos, por supuesto que está bien que tengamos sindicatos cada vez mejores, pero preocupémonos de los trabajadores que quieren mejores condiciones dentro o fuera del sindicato o que quieren encontrar un trabajo y que hoy día lo están perdiendo. Ese debería ser el punto número uno de la agenda laboral que cualquier gobierno en estas condiciones presenta. Por ejemplo, uno de los puntos también que se está planteando es el tema multirrut, que es uno de los 16 puntos, por ejemplo, está lo relacionado con la subcontratación. ¿En eso hay algo de acuerdo, por ejemplo, a nivel parlamentario de distintos sectores en torno a ese tema o definitivamente ahí van a haber diferencias nuevamente? Mire, el primer punto. A mí me parece impresionante que así como aprobamos una ley que ponía fin a los abusos de algunas empresas con los famosos multirrut, que eran prácticas que finalmente lo único que lograban era debilitar el movimiento sindical, me parece increíble que el gobierno no quiera hacer nada con el multirrut sindical, que son, en otras palabras, los abusos de los fueros por parte de dirigentes sindicales que forman un sindicato precisamente para evitar los despidos y apropiarse indebidamente los fueros. Está la cantidad de sindicatos truchos que hay en Chile, que basta ver, por ejemplo, el Transantiago, hay muchos más sindicatos que en ninguna otra área, sindicatos que son de papel, que no existen, que se hacen para que los dirigentes tengan un fuero y no sean despedidos. Eso hay que eliminarlo ya, porque cuando usted tiene sindicatos truchos, también perjudica a los sindicatos de verdad. Yo quiero que en Chile haya sindicatos en serio, potentes, fuertes, que negocien bien, como algunos hay en Chile, y que no tengan que estar compitiendo muchas veces con sindicatos que son mula, que son muchas veces para usar de los fueros. Pero eso pareciera sentido común, que se debiese fiscalizar y se debiese terminar. No entiendo por qué tendrían que estar discutiendo a estas alturas, en una reforma laboral, eventualmente, ese tipo de situaciones. Claro, pero es que este es como el huevo de la gallina, porque cada vez que nosotros le hemos dicho al gobierno actual que fiscalice esto, dice que la norma no nos permite hacer tal cosa para impedir que estos sindicatos se formen. Entonces, cambiemos la norma ahora, para que no existan floreciendo como que haya ambas sindicatos. ¿Pero en eso hay consenso? No, pues. Y eso es lo que yo digo que es increíble, que el gobierno se niegue a introducir ahora normas que terminen con el multirruz sindical, que son estas chorreras de sindicatos mula, que perjudican a los sindicatos de verdad. ¿Pero por qué el gobierno no querría hacer esto, entonces? Porque yo tengo la impresión de que el gobierno está, hay que decirlo con franqueza, muy, muy presionado por ciertos grupos como la CUT, sindicales que hacen de esta pelea, más bien una pelea política, ideológica, y no están preocupados realmente del derecho de los trabajadores. Mire, si esto es tan obvio, yo digo una cosa, ojalá que en Chile de aquí a 5, 10 años, que cada empresa que está produciendo bien tenga un sindicato bien armado, poderoso, que pueda negociar los contratos colectivos cuando correspondan. Mientras eso no ocurra, es imposible, es absolutamente injusto que yo diga que los trabajadores que no se afilen en el sindicato no puedan negociar. No solo atenta contra la libertad de ellos, sino que además los condeno a no mejorar sus condiciones laborales. Entonces, ¿por qué no inventar una etapa por último de transición, donde se mantenga la posibilidad de que grupos negociadores no sindicalizados también puedan pretender mejorar sus condiciones laborales? ¿Qué pasa con estos 80% de personas que no están sindicalizadas? ¿Dónde entran dentro de esta reforma? En nada. Francamente, en nada. ¿O sea, si está en una reforma para el 20%? Yo creo que esta reforma, el gran problema que tiene es que es una reforma hecha para los sindicatos de las empresas grandes. Porque todas aquellas personas que, o trabajan en empresas que hoy día no tienen posibilidad de formar un sindicato, por las restricciones legales, o porque no son funcionarios asalariados, o porque sencillamente son trabajadores independientes, esta reforma es completamente indiferente. Y yo lo que hubiese querido, dado que estamos con desempleo alto, que estamos perdiendo empleo y no se ve recuperación, es que lo primero que una reforma laboral que plantea este gobierno haga, es preocuparse de esos 3 millones de trabajadores que quiere, por ejemplo, cierta adaptabilidad laboral que proteja su empleo. Pero, la indemnización por año de servicio, yo sé que es un tema más profundo, la JUT se niega a cambiarla, resulta que es lo más elitista que hay en Chile. Un grupo chico de trabajadores recibe la indemnización por año de servicio, cuando perfectamente podríamos tener una indemnización a todo evento, que no tenga que el trabajador renunciar, o más bien tenga que ser despedido para recibirla. Si hoy día a un trabajador le ofrecen una mejor pega en una faena de al frente, si renuncia no tiene ni un peso de indemnización. Eso es un error. ¿Por qué no cambiarlo? ¿O por qué no estudiar una fórmula que beneficie a todos? Yo siento que esta reforma está bien intencionada por parte del gobierno, pero se queda coja. Se queda coja porque no enfrenta el verdadero problema laboral en Chile, que es el que afecta a 3 millones de trabajadores que ven una inestabilidad, y esta reforma no nos da respuesta. Pero incluso se ve coja, por ejemplo, en términos de las restricciones constitucionales que hablan de la eliminación de la prohibición de derecho a huelga en empresas estratégicas, que es uno de los puntos, de hecho, también a discutir. ¿Qué pasa con ese punto en específico? ¿También hay consenso? ¿No hay consenso? ¿Está claro el camino a seguir en cuanto a ese punto en específico? Mire, es evidente que hay ciertas empresas estratégicas que no pueden irse a huelga porque están comprometidos ciertos bienes jurídicos mayores. Yo en lo personal le quiero ser bien franco. Yo creo que hay ciertas condiciones que hacen perfectamente posible que se termine el reemplazo en la huelga. Pero esas condiciones no las veo en esta ley. Por ejemplo, si aplicamos la jurisprudencia de la Corte Suprema hasta hace pocos meses atrás, porque hubo un fallo recién ahora, pero hasta antes se permitía que cuando un grupo que tenía negociación se iba a huelga, por movilidad interna, no por contratación de nuevo personal, sino que por movilidad interna usted pudiese cubrir cierta área para que la empresa no pare. Eso es perfectamente posible en Chile. Le hace bien a los trabajadores, le hace bien a la empresa. Obviamente que para la empresa es mucho más cara esa condición de productividad, pero está bien que sea más cara porque está negociando colectivamente con los trabajadores que están en huelga. Bueno, eso haría perfectamente posible que pudiésemos terminar con el reemplazo en la huelga. Pero sin embargo el gobierno, a mi juicio, está en este punto muy obcecado en decir, mire, queremos que cada vez que haya huelga parece que lo que quieren es paralizar la empresa y eso estoy seguro que al final va a terminar perjudicando al trabajador porque por un grupo chico que quiera negociar va a paralizar toda la empresa y van a ser mucho más los trabajadores dañados. Diputado, ya hasta la minuta cuatro puntos principales, hemos abordado algunos de ellos. ¿Cómo lo ve el camino en cuanto a la votación en el Congreso? ¿Esto se ve difícil? ¿Se ve fácil de discutir? ¿Se aprobaría? ¿Se rechazaría? Yo con franqueza quisiera... Creo que este es un tema demasiado importante para Chile. Creo que Chile está demasiado atrasado en la legislación laboral. Hemos llegado a acuerdos tributarios en Chile, hemos llegado a acuerdos económicos en algún minuto, hemos llegado a varios acuerdos, pero en materia laboral estamos hiper atrasados de tal manera que yo lo que más quiero es que esta sea una oportunidad para que el gobierno, a diferencia de otra reforma, converse, dialogue, que no solamente se deje presionar por la CUT, sino que converse con todas las fuerzas políticas. Yo no me siento poseedor de la verdad, pero yo sí sé que hay muchos trabajadores que ven esta reforma y no ven un artículo que les afecte para bien o para mal. Y a ellos no hay que dejarlos de lado. Entonces, yo estoy seguro que si el gobierno se abre al diálogo, podemos hacer una reforma laboral mucho más completa que esta, que beneficie a los trabajadores que no están sindicalizados, que potencia los sindicatos y que también proteja el empleo hoy día en Chile. Nosotros le propusimos a la ministra 15 medidas concretas para incentivar la generación de empleo. Pero, ¿cómo es posible que una reforma laboral no tenga ninguna de aquellas? ¿Fue un error presentarla antes del 31 de diciembre? Yo creo que fue un error presentarla incompleta. Ya sea que la hubiese presentado ahora, antes o después. Cuando sea que la presente una reforma laboral que no tiene medidas para generar más empleo o para recuperar al menos los 100.000 empleos que hemos perdido, siempre es malo. Pero todavía estamos a tiempo. Yo no quiero ser aquí como el pesimista. Yo estoy seguro que si nos sentamos en la mesa, podemos aportarle al gobierno un ingrediente que esta reforma no tiene, porque esta reforma, insisto, tiende a ayudar a un grupo de sindicatos de empresas grandes, pero deja fuera una inmensa cantidad de trabajadores que no están en sindicato porque no pueden estarlo o porque no quieren estarlo, pero también tienen derecho a que la ley laboral lo defienda y esta ley no lo defiende. Muchas gracias, diputado, por haber estado junto a nosotros. Vale, que les vaya súper bien. Que estén bien. Y nosotros vamos a una bausa y regresamos con más noticias.